Lo que vas a ver a continuación es un video que rompe toda lógica. Video relacionado al caso de Tomás Bravo, niño desaparecido y posteriormente encontrado muerto en la ciudad de Lebu, Chile. Si quieres saber el caso completo, ve mis videos antiguos. Ahora te voy a mostrar un metraje en el que supuestamente aparece Tomás o Tomasito Bravo. Vamos a ver el video. ¿Qué piensas tú de este video que te acabo de mostrar? Hasta la fecha, aún no hay culpables, ni se sabe quién fue el que asesinó a este pequeño ángel, a este pequeño niño, que tan solo era un bebé. Hasta la fecha, como repito, es un total misterio este caso. Primero la policía detuvo a su tío abuelo, después investigaron algunas empresas externas relacionadas a los predios, donde Tomás Bravo vivía. ¿Será que Tomás Bravo está pidiendo justicia desde el más allá? ¿Será que este niño no puede descansar en paz? Dime qué piensas en la caja de comentarios. Hasta aquí el video. Si te gustó, por favor déjame una manito arriba. Coméntame. ¿Qué piensas que pasó con este caso? ¿Y qué es este video? ¿Será real? Yo me despido. Un abrazo enorme y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!